Ahora vamos a ver el tema de racionalización En estos ejemplos vamos a racionalizar estas fracciones ¿A qué se refiere el término racionalizar? Bueno, pues si tenemos una expresión de este tipo donde en el denominador hay una raíz racionalizar quiere decir, o significa que debemos quitar la raíz del denominador y para esto vamos a multiplicar y dividir por la raíz es decir, multiplicar por el elemento neutro Si multiplicamos por uno el resultado nos altera y multiplicamos por raíz de dos y dividimos entre raíz de dos ¿Por qué hacemos esto? Pues les recuerdo que racionalizar significa quitar la raíz del denominador Entonces, eso nos quedaría como multiplicamos las fracciones nos quedaría uno por raíz de dos y raíz de dos por raíz de dos Entonces, ¿cómo se hacen las multiplicaciones? Pues raíz de dos por raíz de dos pues nos va a quedar dos ¿Por qué? Porque es raíz de dos por raíz de dos Eso es dos a los medios por dos a los medios Como tenemos la misma potencia en estos números pues esto es lo mismo que multiplicar los números y tomar la raíz en común o la potencia en común Y esto es dos al cuadrado a los medios y esto es dos a dos entre dos usando solamente propiedades de exponentes y esto es dos Entonces, en el denominador nos va a quedar dos que es raíz de dos por raíz de dos y en el numerador solamente raíz de dos Y como ven de uno entre raíz de dos llegamos a raíz de dos entre dos donde si bien hay una raíz esta raíz ya no está en el denominador que es lo que se quería hacer quitar la raíz del denominador Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a multiplicar y dividir por la raíz que está abajo ¿Por qué por la raíz? Para que solo multipliquemos por ella misma la raíz como que se vaya o se quite de allá Entonces, vamos a ver algunos ejemplos más de cómo racionalizar este ejemplo que estábamos grátis para que sea